Como no es un directo y me hablo de estilo, si ves que una respuesta no te sale, no te preocupes porque la puedes repetir. Si hay alguna cosa a la que quieres explicar, pues la explicas sin problema. Casi mejor respuestas cortas. Por ejemplo, es mucho más aceptable ir por la calle con unos colegas y mirar a una chica que no hacerlo. Entonces, de hecho muchas veces me he visto haciéndolo y diciendo, no soy así, pero miro a la chica y comento. Entonces, de repente digo, no me gusta esto y lo hago. Hace un par de golpes bien dados en la espalda, eres un macho, eres un tío, pa. Y ahí mostrábamos todo nuestro querer. Y entonces, ¿qué costes, qué consecuencias negativas crees que tiene para los hombres ser así de seco? En definitiva, no quiero que esto suene muy rimbombante, pero yo creo que disfrutas un poco menos de la vida y de la gente y de las personas siendo así. O sea, como que siendo duro, fuerte, poderoso y siendo ese tipo de hombre que la gente espera de ti, te pierdes mucho.